¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Empezamos la jornada. Unos secretitos, unos rituales para empezar la jornada. No te olvides cuando estás muy de repente estancado, estás amaneciendo, siempre lo primero es un rezo a Dios, un Padre Nuestro, un Ave María, un credo, algo que pueda levantar tu comunicación hacia Dios. Si lo logras y tienes tiempo y voluntad, porque no se trata de hacer oración solamente por hacerla, ya voy a hacer un reto porque Matista me dijo, no, sino de sentir y regalarle una oración a Dios. Después de eso, si tienes algunos problemitas por ahí, de repente el dinero se va como agua, no entra dinero, una pizca, he dicho una pizca de sal, así, en las manos y comienzas a lavártela aquí, sobre todo en estas partes de acá. Ahí refriega bien mentalizando, hoy día voy a vender, hoy día voy a trabajar, hoy día va a ingresar el dinero, hoy día va a venir mucha gloria divina para mi casa, para mi hogar, para mis hijos. Entonces, si los tienes, a buena hora, si no, para mi familia, si tienes más pibes con tus mascotitas, para darle la alimentación a mis mascotitas, para poder ayudar a los animales de la calle, ofrécele a Dios algo para que pueda Él también ver tus buenas acciones y pueda bendecir. De repente eres una persona amargada, cruel con los animales, cruel con los hijos, cruel con la esposa, ¿cómo pretendes que Dios te ayude? ¿Mmm? ¿Das un plato de comida maldiciendo? ¿Cómo pretendes? De hecho que tu cuerpo debe estar lleno de enfermedades, pero provocado por tu propia boca. Así que mucho cuidado porque estamos en la década del boomerang, así que se lava usted la mano con sal y luego abre el caño y deja, se enjuaga bien, un poco de jabón, se enjuaga bien porque tiene que quedar, después que ya se frotó la sal unos 2-3 minutos, tiene que agarrar un jabón y lavársela. Si tienes una cremita también te la echas, si puede ser esa cremita blanca mucho mejor, pero si no, cualquier crema de manos te la sobas bien mentalizando también que entra dulzura, que entra bienestar. Este ritual deben hacerlo 3 días seguidos, si están muy mal podría ser 7 días seguidos, si están muy mal amarrados económicamente, pero acuérdense que es una pizca sobre la mano, no una cuchara, una pizca y esa pizquita, así un poquito nada más se va lavando y la sal va a ayudar a destrabar, va a ayudar a cortar cosas malas, va a ayudar a mejorar tu vida. Así que ya lo sabes, para empezar hoy día, paso, paso, tiene para pasar por todos lados, pero así de fregada. Pero bueno, ahora sí, ya regreso con los horóscopos en vivo y en directo, ya son, ya van a ser, ya es tempranísimo, voy a aprovechar el máximo este día para poder apoyarlos, ayudarlos y darles una pequeña orientación. No se olviden compartir.